A ver, este video se los debía de ayer, pero como ayer no prendí directo, pues se los presento hoy. No sé si se acuerden que yo hace un par de días, creo, si la memoria no me falla, subí un video hablando sobre el baneo de Tannisen en Tortillaland. Al día siguiente hablé sobre las declaraciones de Juan hacia las declaraciones que había dado Tannisen por el motivo que lo habían... que lo habían... o sea, Tannisen dijo unas declaraciones, esas declaraciones hicieron que lo banearan de Tortillaland y Juan habló de las declaraciones que fomentaron el baneo, ¿no? Y explicando ciertas cosas en las que decía que por qué no le seguía el rol a Tannisen, ¿no? Y el día de ayer Tannisen habló sobre la contestación de Juan. Esto ya parece la reacción de la reacción de la reacción. Habló sobre la contestación de Juan y sobre su baneo, los motivos del baneo o algo así, ¿no? Bueno, primero vamos a ver lo que le contestó a Juan. Les recomiendo que vean los videos que subí anteriormente, los tienen en el canal y además que dejen su like, se suscriban y me sigan en todas mis redes. Pues resuelta y resalta que Tannisen le contestó a Juan, así que Tannisen, di lo tuyo. ¿Qué tal tu día, Tanni? ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Viendo reacciones de diferente gente a lo que dije y demás, que bueno, se puede estar más o menos de acuerdo, pero... Yo quiero este puto Stonebreaker que está aquí, pues. La mamada esto, pues. Genial. Es de tamaño real, güey. Yo quiero este pinche Stonebreaker que está aquí. Pero no tiene más. Así que... Es lo que hay. Al final... En cuanto... En nada. ¿Cuándo volvemos? Volvemos el lunes 22. Así que, sin drama, chicos. Lunes 20... ¡Eh! Cuatro días. En cuatro días. Yo ya voy a ir a mi rollo, ¿vale? Vamos a seguir... Obviamente voy a seguir en Tortilla, porque como dije, no dije nada fuera de lugar, yo creo. Pero... Eh... Vamos a seguir en Terco. A mí en lo personal tampoco me pareció muy... Muy... Descabellado. Muy asesino. ¿Sabes lo que dijo... Lo que dijo Tannisen? O sea, a lo mejor lo habrá dicho un poquito fuerte. A lo mejor lo habrá dicho de una manera un poco cruda, güey. Pero a mí... A mí en lo personal, y esto es mi opinión, güey. Yo no formo parte de Tortilla, Llan... A mí tampoco me pareció la gran cosa. Que a lo mejor, y sí, deja mal plantado a Tortilla, Llan, y la chingada, y pues... ¿Por qué vas a morder la mano que te da de comer, comillas, comillas? O sea, si todavía te invitaron a la serie y vas y te quejas... Hombre, a ver, pues... Quejarse de las cosas... También se puede, güey. Ya no trata que le quitaron el van por los servidores que están en mantenimiento. ¡Oh! Ok, nice. Oh. Bueno, pero ajá... Tiró factores, como dice Andrew. O sea, Tannisen tiró factores y... Y a lo mejor pudo haber estado un poco crudo, pero... No creo que haya estado... Muy bestia, ¿sabes? O sea... Alguien no hubiera dicho cosas peores, por ejemplo. Tortilla. ¡Sieres, tío! Vamos a seguir en Tortilla. Pobrecito niño. Vamos a hacer ahora el rol este. Bueno, rolear, que estamos perdidos por ahí. Eh... Y... Y poco más, la verdad. Y poco más. Vamos a hacer ahora el este con... Joder, lo diré. Hijo, de verdad. Lo de los zombies, coño. Vamos a hacer supervivencia con los zombies. Y... Y a ver, he conseguido arreglar eso, ¿vale? Ahora la cuestión es que... ¿Aquí termina o sí? Solo tú diste tu opinión y no ofendiste a nadie mientras de seguirte disfrutando en este descanso. ¿Qué se siente al tener un niño? Pues es la sensación más maravillosa del mundo, Geraldo. O sea, no hay nada más maravilloso del mundo. Alguien le pone... Para mi gusto, Tortilla, le hace falta algo. Lo voy viendo que poco a poco va muriendo sin reacción. Hombre, Tortilla muriendo, yo tampoco lo veo. Adelanta un poquito más. A ver, aquí mi pana. Bendiciones. O sea, que quiero generar rola a base de destrozar las casas de la gente. Ah, mira, aquí le está contestando a Juan. Aquí le está contestando a Juan. En ningún momento le he destrozado la casa a nadie, que yo sepa. O sea, no he tocado ni un bloque de casa de nadie. O sea, nunca he roto un bloque de una casa de nadie. Ni he puesto TNT, ni minas, ni nada a nadie, de hecho. O sea, creo que no le he puesto una mina a nadie. Aperita solo en la puerta de su casa. A nadie más le he puesto minas. Alguien que vea Tortilla de manera religiosa que pueda confirmar esto, porque yo solamente veo Tortilla desde los ojos de AuronPlay y desde los ojos de Juan Guarnizo. Y de Juan Guarnizo ya tampoco se crean tanto, porque como los hace muy temprano el cabrón, pues no los alcanzo a ver. Ha sido todo, casi todo, cosas originales con Paul. Bueno, de hecho, los que me veis todos los días... Confirmo, estoy feliz, ¿ok? Los que me veis todos los días, lo veis. O sea, los que me veis todos los días, lo veis, la clase de roleo que intento hacer yo. O sea, no he tocado la casa de nadie, ni le he hecho daño a nadie. Le rompió el bloque a Juan para entrar a la casa y robarle el libro. Eso es mentira. ¿Qué cosa es mentira? ¿Que rompió el bloque o que no ha destruido una casa? Yo veo a Tannisen y solo fue una vez con lo del libro a Juan. Oh, creo que eso fue solamente en una ocasión. No me acuerdo si Juan había dicho que había sido en ocasiones múltiples, ¿eh? Sí me acuerdo que dijo lo del libro, pero no recuerdo que haya dicho que haya sido en ocasiones múltiples. Ya saben que mi memoria es la más culera de todo internet. Rompió un bloque que era libre, no en su casa. Oh, eso cambia muchas cosas, ¿eh? A nadie ni nada. Es que he visto muchos comentarios en YouTube y demás de gente diciendo no, es que eso lo quiere conseguir rola a base de hacer de joder la casa de la gente. Pero si no le jodió la casa a nadie. El único día que reventé todo fue en la purga. No sé. Es que no sé de dónde sale eso, tío. Y en la purga estaba todo permitido, ¿no? Según yo. Solo hizo lo del libro, pero era porque quería rolear. Si casi todos los troleos que preparo son a medias con Paul. Prácticamente el 90% de los troleos que hago son con Paul. Sus ilegalidades van por otro lado, robar cosas, hacer regalos ilegales, pero minas solo uno y en la entrada. Vamos, o sea... Ah, no, no, es sus ilegalidades, ¿no? Va y suelta aquí una bolsita de polvo para los niños, ¿sabes? Unas pequeñas pastillas con una X, ¿no? Para las mujeres del centro, ¿eh? Cosas de nada, ¿no? Pero romper bloques, nunca. Un hombre con convicción, ¿eh? Maldita sea. Por eso, no sé, me rayé un poco ya más todavía de lo rayado que estoy. Es que no sé, no sé. O sea, no sé qué estoy haciendo mal, de verdad. No sé qué estoy haciendo mal. O sea... No lo sé, lo desconozco, chicos. O sea, de verdad. Tu delito fue ser tan guapo, Tanis. Maldita sea. Hashtag no homo. Yo creo que a su centro leo con destrozar. Maybe. 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 Ah, sí, ¿qué es eso, chicos? No sé. A ver, que no, no es cuestión de eso, chicos. O sea, no... Que no... Los silencios con Tanisense se sienten bien incómodos, güey. ¿Ustedes también lo sienten, güey? ¿Ustedes sienten lo mismo? Yo siento estos silencios que hace Tanisense bien incómodos, güey. Para los que dicen que Juan... Para los que dicen... Juan Tanisense pidió permíos a los silencios para hacer eso. Que a Juan no le gustó... ¡Ah! ¡Órale! Sí, sí, sí. A ver. Vamos a darle más vueltas, chicos. Cuando vuelva... Cuando vuelva... Voy a intentar a ver si puedo... Quiero hacer algo, ¿vale? Quiero hacer en plan de que sobrevivo estos... Eh... ¡Voxo! ¡Gracias por esas cinco subregaladas! O sea, fíjense, o sea, Tanisense incluso fuera de tortilla, güey. Está planeando roleo, güey. O sea, está haciendo roleo fuera de tortilla, güey. O sea, nice. Cualquier otro se pudo haber ofendido acá de... Eh, pues váyense a la mierda. Tortilla, puta caca. Y en este... Muy cerca, demasiado cerca. Me dicen que aquí hace otras declaraciones. Vale, chicos. Me acaban de comunicar... Ojo, ojo. Bueno, oigo. Me acaban de comunicar que a partir de mañana... Puedo hacer tortilla con normalidad, chicos. ¡Ojo! Me acaban de comunicar que a partir de mañana podría entrar tortilla con normalidad. Oye, super nice. Oye, super nice, eh. Así que parece ser que el castigo ha sido un poquito rebajado. En... A alguna medida. Así que mañana volvemos a... En principio, mañana volvemos a Tortilla Land, si no hay nada raro. Uy, qué buena onda. Así que habrá que acelerar la evolución de Tani Cubito en este mundo para llegar mañana a Tortilla Land con el rol que tengo pensado. Uy, qué buena onda. Pogger, ajá. Pog. Como dicen los chavos, Pog. Pog. Como le dijo el Tony Stark al Thor. ¡Ay, qué buena onda! Oye, pues qué buen rollo, eh. O sea, qué buen rollo por parte de los de Tortilla que hayan recortado el baneo. Es que es lo que les digo. A mí en lo personal, güey, el motivo del baneo se me hizo un poquito bastante equis. Sin embargo, cuando Juan dijo que estaba en contra de las reglas... ¡Speedy, bienvenido! Cuando Juan dijo que estaba en contra de las reglas, ahí entendí, pues que se diera el baneo, ¿sabes? Como que, ah, bueno, si está en contra de las reglas, entiendo que hay un baneo. Sin embargo, yo sigo pensando que me parece un poquito exagerado. Que sí, que habló mal de Tortilla, que a lo mejor los deja mal parados. Pero es que tampoco dijo algo súper bestia, güey, ¿sabes? Tampoco dijo, ay, Tortillaland, pinche mierda, está mejor Karmaland. ¿Para qué vuelvo? Aquí está bien aburrido, aquí no se puede hacer nada. O sea, no, simplemente dio cosas que él percibía. Dio su opinión sobre cosas que él percibía. Que habrá estado equivocado, que habrá estado en lo correcto. Ahí ya no se los puedo confirmar, porque repito, yo no formo parte de Tortillaland. Pero pues eran cosas que él percibía, que él sentía, con las que no estaba de cierta manera cómodo. Que se le hacían a lo mejor un poco injustas. Porque él decía que le pedía ayuda a los dioses y los dioses no le hacían caso. Esto lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Los dioses no le hacían caso y se enfocaban más en otros creadores. Y él lo veía un poco injusto. Y era, pues, su percepción. Que su percepción habrá estado equivocada. Tal vez sí, tal vez no. Les repito, no estoy en Tortilla. Pero a mí, en lo personal, como un tercero. Que nada más comenta el chismecillo así por encima. No me pareció nada brutal, güey. La verdad, o sea, he visto cosas peores y he visto declaraciones peores de otras series. Que eran no mucho más piteras que Tortillaland. Porque Tortillaland no es pitera. Pero series piteras. Y que daban declaraciones de puta mierda. Y que no sé qué. Y es como, carnal, cálmate. Cálmate que no es pa' tanto, hijo. Cámese, por favor. Pero, pues, bueno, güey. Ustedes lo saben. Yo lo sé. Qué difícil es ser streamer, güey. Maldita sea. No.